Buenos días, soy Antonio de la Rosa, técnico de una asociación de producción integrada de aquí del Bajo Guadalquivir, la gama Bajo Guadalquivir. Estamos aquí hoy en una parcela de algodón. Primera semana de julio, un cultivo bastante adelantado, una parcela del término de los Palacios de Villasfrancas, el cultivo está bastante adelantado para la fecha en la que estamos, parte por la variedad, variedad elpida, y nos encontramos ahora mismo con el cultivo en floración y primeras cápsulas. Hola, buenos días, soy José Manuel Diván, del Laboratorio de Sanidad Vegetal de Sevilla. Hemos venido a ver cómo se muestran las chinches. En el algodón tenemos dos grupos de chinches, fundamentalmente, que son las auxiliares, beneficiosas para el agricultor, como son Orius y Navis, fundamentalmente. Tenemos las chinches fitófagas, que son el problema. Hay tres géneros, fundamentalmente la que ataca últimamente al algodón es Creontiades, también ataca Libus y en menor medida Oxitarena. Vamos a ver cómo se muestran estas plagas, para lo cual se utiliza una sábana. La sábana se utiliza como un sistema de muestreo para chinches, pero también te da información sobre muchas otras plagas. Lo más importante es el sistema que consiste en colocar un paño de un metro cuadrado en el suelo, se sapuden las plantas de uno de los líneos de ese metro de largo, por lo tanto estamos muestreando normalmente 0,95 metros cuadrados, y con una regla de tres sabemos la cantidad de individuos que hay por hectárea. Bueno, hola, me llamo Sheila Carvajal. Soy técnico de árbol en la gama de jugada al TV. Vamos a proceder a hacer un mosteo para que hacemos una lucha yенно对待 preparem. La sábana mide un metro cuadrado de superficie y sacudimos un líneo de la sábana, del cultivo y muestreamos lo que cae dentro de la sábana, tanto auxiliares como otro tipo de plato. El número de repeticiones irá en función de la superficie de la parcela, si la parcela tiene menos de 4 hectáreas, haríamos 2 paradas, 2 muestreos, si tiene entre 4 y 12 hectáreas, haríamos 4 muestreos y si tiene más de 12, tendríamos que realizar 8 muestreos. La superficie de esta parcela es aproximadamente de 5 hectáreas y realizaríamos 4 muestreos. Al hacer el muestreo, al sacudir las plantas encontramos que también han caído los botones florales que estaban atacados de heliotis. otras cápsulas pequeñas con picaduras de chinche. También encontramos una flor en farolillo con su gusano rosado. También encontramos una flor en farolillo con su gusano rosado. con su gusano rosado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!